Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy un Trambus en el maravilloso mundo de pekakis, hermanitos, que tal va la vida, nuevo dia, nuevo episodio disponible por aqui en el canal, y en esta ocasión chicos tenemos nuevo codiguillo Si, vamos allá, que por cierto, hermanitos para mas codigos, recordad, un plazo de like de este video, y muy importante, suscribiros al canal, dicho esto chicos, vamos por el codigo, me veo venir, ojo, ojo que estoy parecido del futuro, los comentarios que dicen lo siguiente Feli ya me sabia ese codigo, Feli muy tarde, hermanos, tienen que comprender que yo no tengo su mismo horario, por lo cual, pues, es normal que cuando salen esos codigos, yo estoy en mitad de un sueño profundo Por lo cual, pues, yo subo estos codigos para las personas que aun no lo hayan usado, que no se hayan enterado por un motivo, y por mis suscriptores, no para esa gente que anda diciendo Feli muy tarde, Feli ese codigo ya lo sabia, no, ese codigo solo para mis suscriptores, asi que bueno, ahi lo dejo, es que yo se que estoy prediciendo el futuro, ahi lo dejo chicos Es que me veo venir esos comentarios 100%, asi que bueno, quería aclararlo antes de darle el codigo, porque es que de verdad hermanos, siempre pasa lo mismo, asi que bueno Dicho esto, aclarado esto chicos, vamos por el codiguillo, rapidamente, vale, vamos alla Eh, codigo, Feli, aquí, vale, perfecto Nos vamos a las unitas de codigos, perfectisimo Vale, venimos por aqui, perfecto, y el codigo es el siguiente Rapidamente, rapidamente, pi, tristisita, doble u, e, e, k, b, 3, d, o, 3 Chicos, ese seria el codigo, vale, asi que nada hermanitos, tomen notas, saquen captura, ahi esta el codiguillo, perfecto Asi que hermanitos, preparados Vamos a redimirlo Le damos en activar, perfecto No, que, que esta O Puede ser un 0, eh Que esta O puede ser un 0 chicos, ojo Que esta O puede ser un 0 Ahi lo dejo, corrección chicos, corrección Que es como un 0 la O, a ver si me funciona Si, vamos a probarlo, perfecto Vale, funciona chicos Lo siento, no era una O, sino un 0 Vale, al final me había equivocado Pero lo que digo chicos Eh, es un cerito, vale Es 0, 3, y no O, 3 Asi que bueno, ahi esta el codigo chicos, funciona Y nos da esta especie de Como de Escondite, puede ser un escondite De forma de dragón Un poco raro, de iguana gigante Combinada con un dragón No se, un poco rarillo la verdad Pero bueno chicos, ahi esta el codigo El codigo funciona 100%, asi que bueno Me da bastante curiosidad saber Como es ese nuevo objeto chicos Asi que bueno, vamos a ponerlo por aqui A ver que tal es No se, me da curiosidad saber que tal es ese objeto chicos Asi que bueno, yo supongo que estará Por aqui, donde estará ese objeto chicos No esta aqui Tiene que salir aqui en los nuevos En los nuevos Chimeneas Esta no es una chimenea de broma Tiene que estar por aqui Fiesta No Juguetes Es un juguete Ojo Pues no Tampoco es un juguete Félix Profesiones No, aqui no estará Madera Tampoco Gamer Tampoco Desafios Aqui estará chicos Que va eh Pues no se donde esta el nuevo objeto chicos Siento sincero Puffs No Camas No Si me imagino que es una cama Ni de broma Ahora yo creo que eso es como una especie de De decoracion Es que no lo veo tanto yo como una decoracion Realmente Es como Pues no se donde puede estar chicos realmente Donde esta ese nuevo objeto que nos hemos ganado hermanos Aqui tiene que estar Es como una especie de carpa de estas Pero lo raro Es que no nos sale aqui eh Eso es lo raro A menos que sea una Es un cosillo Para decorar Al exterior de la casa Eso ya seria diferente chicos Asi que bueno Puede ser una opcion chicos Que sea algo para Para el exterior de la casa Asi que nos vamos al jardin Y a ver si esta por aqui Ese nuevo objeto Misterioso Misterioso Juguetes Pues no Tampoco lo veo aqui Cartel Hermanos Obviamente una planta no va a ser Y un buzon tampoco Pues No lo termino de comprender De comprender chicos La verdad No lo termino De comprender del todo Osea Hermanos Hermanitos Hermanitos Una cosa Donde esta ese nuevo objeto Que nos acabamos de ganar En que apartado esta Buah mirale Este esta interesante En que apartado esta Porque no se Osea no lo termino yo De furular Chicos No esta aqui En los exteriores Ni de broma Buah chicos Pues tiene que estar En la zona de adentro De la casa Si o si La pregunta correcta Es que por mas Que por mas Que lo busque chicos Lo que digo No va a estar No va a estar Fiesta Tampoco Juguetes No me sale Que no sale chicos Es como un objeto Igual nos han dado Pero a la vez No porque no lo encuentra Directamente Osea no No lo termino De comprender del todo Chicos La verdad No lo termino De comprender del todo Que si alguien Sabe donde puedo Encontrar estos objetos Chicos Que me lo deje En los comentarios Porque es que lo digo En serio No Es que no esta Directamente No esta por ningún lado No lo encuentro Ayuda por favor Manifestacion Así que nada Chicos Ya sabéis La gente que sepa Donde puedo encontrar Ese nuevo objeto Que nos han dado Pues que me lo hagas A ver Por los comentarios Porque de verdad Que alucino Al no encontrar nada Absolutamente nada Así que nada hermanitos Dicho esto Vamos a llevar A mi mascota A dormir Rápidamente Que ya sabéis chicos Que ante todo Siempre Tenemos que ser Padres responsables Así que bueno Rápidamente A dormir Perfecto Y ya que tenemos Suscriptores por aquí Nos vamos a por una carrerita Así que bueno Vamos a invitarlos A una carrerita Vamos a decirles Crazy Crazy Run Perfecto Crazy Run Chicos Todo el mundo Crazy Run Crazy Run Hermanitos Crazy Crazy Run Ahí estamos Perfecto Vale vale La gente apoya Vale Pero tenemos que esperar Mi mascota hermanos Tenemos que esperar Mi mascota hermanitos Tranquilidad Esperemos al señor Erizo Esperemos al señor Erizo Chicos Por favor Esperemos al señor Erizo A ver señor Erizo Por favor Duérmete Duérmete Rápido Ya me voy Ya está No voy a perder 50.000 horas Hasta que el señor Erizo termine de dormir Vale A ver chicos Estaría muy épica Una victoria La verdad Estaría Que le pasa A esta persona Mira su cara Impactado Madre mía Se ha quedado un poco Buque del pana Si ha quedado un poco Buque del pana La verdad Pero bueno Vamos allá Vale Vamos Carrera disponible No No me lo puedo creer Chicos Que acabamos de entrar Y justamente Inicio una carrera Con una persona Pero Pero esto es broma Chicos Esto es broma De verdad P.k.k.d Esto es alguna broma Yo de verdad Te prometo Que alucino bastante Vale Hacemos por aquí Un nuevo sticker Ojo por aquí Casa agradable Conseguí que 10 jugadores Les gusta tu casa Pues muchísimas gracias A toda la gente Que le ha dado like A la casa De verdad chicos Alucinante Ahora Nos vamos rápidamente A nuestro perfil De fotitos Ojo A ver cuantos seguidores lleva Buah chicos A nada Dios A nada de llegar A los 200 seguidores Es alucinante Vista Lo hago cuenta de Benjamín Hermanos Que vamos a llevar A la cuenta de Benjamín Al éxito 200 seguidores En nada Impresionante O sea De verdad chicos Es alucinante Esto que está pasando Casi 200 seguidores En menos de 4 días O sea Es que es una locura Chicos Muchísimas gracias A toda la gente Que está siguiendo La cuenta de Benjamín Que bueno Actualmente es mi cuenta Obviamente Así que nada Hermanitos Ahí está Para la gente Uy que ha pasado Para la gente Que eso Que Que quiera seguir Mi cuenta Por ahí Pues eso Estaría muy épico Para poder llegar A los 200 Así que Nada hermanitos Dicho esto Vamos allá Vamos a intentar Ganar Vale Vamos allá Chicos Vale vale Quedan 5 segundillos Chicos 5 segundillos Y nos vamos A por una buena Partida Chicos Vamos allá Let's go Vale Va 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 Chicos Let's go Let's go Hermanitos Vale 10 segunditos Que gane el mejor Chicos De verdad lo digo Que gane el mejor Chicos Vale 5 segunditos Vamos allá Vamos a ganar Que por cierto Si hay gente Que está viendo el vídeo Que aún no se haya Suscritos al canal Importantísimo chicos Suscribiros Y activar la campanita Ya que de esa forma Youtube Podrán notificar Cada vez que suba vídeo Y pueden ser los primeros O primeras En dejar su buen like Así que ya sabéis chicos Suscribiros Y ser felices Vamos Mi niño bonito Perfecto Vámonos Vale Vale Mi niño bonito Ahí lo llevas Crack Máquina Mastodonte Vámonos 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 Ahí está Perfecto Vamos Ahí está Vale Perfecto el flow Me gusta el flow Perfecto el flow Me gusta el flow Ojo que me pueden remontar Ojito Que no me fío para nada Chicos Ojito Que no me fío para nada No No Que tengo un hombre aquí Que tengo un hombre aquí Chicos No me lo puedo creer Ha tenido bastante suerte El pana Ha tenido bastante suerte El pana Pero lo ha hecho bien La verdad O sea Lo tenía súper pegado Así que bueno Genial chicos No pasa nada A veces en la vida Se pierde Se gana Así que bueno Recibo la recompensa Por aquí Perfectísimo Así que nada Hermanito Segunda posición Segunda posición Pero bueno No pasa nada chicos Porque a veces en la vida Se gana Se pierde Es lo que hay Y hay que aprender A perder A que sí Así que bueno chicos Espero que les haya Encantado un montón el episodio Hermanito Rejordar suscribiros Activo la campanita Sígueme en todas las redes sociales Que están por allá abajo En la descripción Recuerda que yo soy Feli King Chao Chao